Bueno pues, saluda al compa Paco en las cámaras, compa y digan el audio Esto que dice el técnico, saluda al compa Dani, puro power viejo, dice No hay que contar los pollos antes que nazcan Así dijo un amigo No hay que contar los pollos antes que nazcan Así dijo un amigo Para lograr hacer dinero hay que arriesgarse Para que hacerse uno menos Técnico pa' las armas y pa'l volante Las calles poco lo alcanzan Maestro para el cerebro pónganse trucha Si hay chance hasta aquí te enredo Las leyes van de mal en peor No me preocupo, yo le doy jale al doctor Más tumbas en el pantón Tal vez un día Las cosas serán mejor Palabras de un señor De los poquitos Que no están en la prisión En las buenas y en las malas Quiso un corrido De amigueros en su honor